hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo tai chi en este vídeo vamos a hablar del tweet show empujamanos es el trabajo por parejas del tai chi y para ello me he buscado a un amigo que también practica tai chi aunque del estilo chen pablo whittler para hacer la demostración y además charlar un poco sobre esto de esta forma no solamente tenéis mi opinión sino que tenéis la de otra persona que también lleva unos años practicando sin más os dejo con el vídeo espero que os guste vamos a comentar un poco qué es el tuiso y por qué lo consideramos importante o no importa en la práctica del tai chi desde mi punto de vista el tuiso es una forma de desarrollar la sensibilidad necesaria para que luego las aplicaciones marciales puedan ser efectivas muchas veces que ves practicar el tuiso y es completamente vacío hasta que al final hay algo de pon yo por lo menos no sé practicarlo así si básicamente el trabajo de sensibilidad propio para empezar sentir tu cuerpo tus movimientos donde está tu centro tu intención tu chi y una vez conseguido eso verlo lo mismo pero en el otro es obviamente un trabajo en pareja que solo esto no se puede trabajar no tiene mucho sentido y una vez ahí sí extenderlo a lo que son las aplicaciones marciales y ver cómo poder salir de un bloqueo lo más que nada el fluir y el disfrutar de la práctica con el otro de sensibilidad que muchas veces es algo que no podemos que no trabajamos claro que la aplicamos nuestras formas la meditación y la forma son trabajo solitario el tuiso ya sería trabajo en pareja claro siempre aporta lo que no sería nunca sería una extrapolación directa del combate es un ejercicio de entrenamiento de desarrollo de capacidades pero no de técnicas de combate yo por eso digo que el tuiso competitivo para mí carece de sentido porque a ver que no está mal convertir algo en un deporte hay gente que le gusta practicar deportes muchos deportes y esto es una opción más pero lo que ocurre es que al tener tan objetivo de victoria de ganar al otro por encima de todo desaparece el objetivo de trabajo que yo creo que es la base del tuiso lo de virtua le cambia totalmente el sentido no está pensado para eso no es el objetivo en cuanto se pone rígida la postura el movimiento ya ya se ha cortado ya se ha cortado el chi y al otro te puede no tiene sentido no se trabaja así no es objetivo claro la ventaja del teichi es esa capacidad como de arcilla de que te empujan y te deformas como un bloque de arcilla en el momento en que te haces bloque de piedra te empujan y te caes como cualquier hijo de vecino o sea no hay más magia en ese trabajo es un trabajo de fluir y de sentir y que te como al final aquí todos los trabajos están conectados pues te aporta el resto de cosas a las formas a las aplicaciones también por supuesto porque es muy fácil hacer una aplicación trabajando pero se trabaja como algo individual y complementario también el tuiso más típico es el del tipo tuiso simple muñeca contra muñeca una mano una mano la otra mano al codo yo lo tenía también como guardia es que viene mucho como todo está muy relacionado viene mucho de eso de una posición de guardia pero es un punto más de contacto y cuanto más información y mejor te sientes trabajando luego sería el de las dos manos que también hay distintos estilos en la mía vamos rodando manos por el centro también depende de que lo mismo este es un tuiso más de ya y el puesto más de chen con todo vuestro circulazo ahí puesto y luego el de piernas que nosotros en mi escuela no lo trabajamos pero que es muy interesante también trabajar arriba y abajo y combinado porque te obliga un poco a mató a dividir tu atención de lo que está pasando en dos sitios por supuesto el contacto en las piernas que muchas veces digamos en combate o en un enfrentamiento puedes aprovechar esa pierna para para ser una llave o para restar el equilibrio al otro desplazarlo está bien tener esa sensibilidad también en el tren inferior comentábamos que se podía convertir rápidamente en un ejercicio de chingna estando tan cerca ahí las manos en contacto en cuanto bloqueas enseguida y buscar la luxación la encuentras es muy fácil de hacer salir con una aplicación de cualquier movimiento porque el chingna es un trabajo de luxaciones de llaves de cualquier articulación que también requiere escucha o sensibilidad y estar suelto en tu cuerpo relajado para poder tener capacidad de reacción no tengo nada pensado sino lo que me encuentro y también salir de ellas si te la aplican a ti y también salir de ellas si te la aplican a ti porque eso es una cosa que la gente no suele comentar una vez que te ha entrado una llave olvídate de salir porque en el momento en que te está doliendo la... para evitar lesiones que pueden ser muy serias practicando hay que hacerlo con mucho tacto no es el plan en la práctica que te lesiones así que siempre que se practican sin haz muy despacito lo más efectivo es la respuesta temprana en el momento en que haya entrado algo se puede hacer pero ya vamos mal hay muy poco tiempo de reacción incluso practicándola despacito con supervisión en el tatami casi siempre te entra y no por velocidad del otro sino porque todo va con torques y palancas en las que hay muy corta la distancia del fulcro entonces o es rápido para salir para hacer la contra al sinal a la luxación o ya estás en esa posición en la que como intentes forzar te vas a lesionar te vas a hacer daño pero también quizás remarcar un poco la intención en el toysa no simplemente hacer unos giros ahí estando en contacto sino que hay un poquito de resistencia un poquito de pon ahí porque si no existe esa sensibilidad si no hay una respuesta contraria del otro con un poquito de fuerza está todo muy flácido y es muy vacío la intención del que va y la oposición del que recibe que no se parece a lo que estábamos comentando de los competitivos de empujar, tirar... para nada para nada pues en un determinado momento marcarle al otro si te lo encuentras si te lo encuentras obviamente si ves que el otro se le va mucho el chí a un lado pierde su centro, su base y eres capaz de desequilibrarlo con un movimiento muy sutil y muy ligero no es cuestión nunca de forzar la posición o de hacer una excesiva fuerza es simplemente marcar que ha cambiado algo en la estructura, en la posición y en el equilibrio del otro y seguir el tuyo sobre el pecho tendría luego también la aplicación directa de pues como defenderte de un empujonazo que igual en la vida real tiene que darte tiempo a verlo o sea no es fácil, no es tan evidentemente fácil pero sería un poquito la técnica básica es eso, conocer las técnicas luego la aplicación real todo cambia claro nunca nos podemos saber si nos vamos a quedar petrificados o vamos a aplicar bien la técnica y va a salir algo bien, como habréis visto no hemos profundizado mucho en el tuiso pero creo que está cubierto lo esencial espero que os haya gustado este vídeo y os veo en el próximo y os veo en el próximo